Con jueces que no terminan de entender que hay gente que no puede convivir con el resto de la sociedad, no es que el delincuente por ahí entra preso y se va a la hora, a la hora literal, no estoy diciendo como una cosa anecdótica, cuando hablan a veces de puertas giratorias, si por ejemplo, te doy un ejemplo para que se vea rápidamente, si un policía para a un auto con un pedido de secuestro, tiene orden de secuestro, lo para la policía, la persona que lo maneja no lo mete en preso por el robo del auto, lo mete en preso por encubrimiento, así se lo caratula, a la hora salió, a la hora literal está fuera, o sea, y eso es todo, porque el sistema la verdad está hecho de una forma bastante perversa y no hay voluntad política de encerrar al delincuente, entonces, ¿qué pasa? El delincuente, si a ese auto lo paró la policía de Lanús, posiblemente erija otra ruta, otro orden de robar, se vaya a robar a Lomas, o a Avellaneda, o a Quilmes, o a Capital. Bueno, entonces, ¿qué van haciendo los municipios? Se van armando cada vez más en circuitos más propios para que no le vayan a su municipio. Entonces, por eso, Isabel Raldi invirtió lo que invirtió, o Ferrares invirtió lo que invirtió. El que no la vio, en este tiempo, evidentemente, fue Díaz Pérez, que fue el antecesor de Grindetti, que no invirtió un peso en materia de seguridad y dejó el distrito estallado.